Y las novedades en el Sporting Install siguen a la hora del día. Como se sabe, el plantel celeste sigue trabajando en silencio con las cámaras de la presa deportiva peruana puestas sobre los dos compadres y sus fichajes bomba. El equipo que erige el técnico brasileño Enderson Moreira está enfocado en la presentación del plantel profesional este domingo 14 de enero en la denominada Tarde Celeste, donde se miran a la Universidad Católica de Chile en el Estadio Nacional de Lima. Como se sabe, los cerveceros aún mantienen la polémica de la demanda solidaria de la independencia de Vianeda por 5 millones de dólares tras la ruptura de contrato unilateral del delantero uruguayo Martín Cauteruch. Y al margen de esto, los hinchas rimenses aún están del todo convencidos que se han reforzado de la mejor manera, ya que solo trajeron a jugadores de segunda división como el volante brasileño Gustavo Cazunati y el atacante argentino Santiago González, además de integrar al defensa juvenil Kembo Lualup. Es por esto que hasta la grabación de este video no han llegado a comprar ni el 50% del aforo del Estadio Nacional para la presentación oficial del equipo Jopontín. En ese contexto, su fibra máxima, Joe Grimaldo, está siendo sondeado por varios clubes del exterior, donde incluso se venía afirmando que tenía todo cerrado con equipos europeos como el Sporting Braga o el Araboca de Portugal. Sin embargo, este no sería el club que estaría más cerca de llevarse a la joya rimense. La información la trae el primer partido, Carnavarro. Joao Grimaldo es jugador de Belgrano de Córdoba. Ok, se va a la Liga Argentina Joao Grimaldo. Y lo aplaudo. Me alegra, me alegra, me alegra por Joao Grimaldo. Me alegra enormemente, como a mi tío Alejandro. Me alegra por Joao Grimaldo. Bueno, el caso es que Joao Grimaldo se va al Belgrano de Córdoba, que tiene como presidente a un futbolista hoy dirigente. No, lo que pasa es que le digo futbolista porque Puchungo dice que los futbolistas no dejan de ser futbolistas. Es verdad. Que hoy es dirigente de fútbol, que es el... Luifa. Luifa Artime, que jugó en Belgar de Arequipa. Bueno, el caso es que Grimaldo va al fútbol argentino, que comienza en breve su torneo, y va a tener competencia, competencia que requiere, porque hay una intensidad que aquí el futbolista peruano la observa cuando enfrenta a uno o dos equipos nacionales máximos. Pero en Argentina, por más que hoy no sea tan vistoso el fútbol argentino, está cargado de una intensidad y de una agresividad para la marca que creo que le va a beneficiar al jugador. Le va a hacer mucho bien. Y hablábamos hace varios meses... ¿Es el este la camisita? De esa condición, es el este, es el este. Que la condición física de Grimaldo, inclusive se desarrolló una polémica con Puchungu y todo lo demás, debía de mejorar. Sí. Está clarísimo que el equipo de Belgrano de Córdoba se lleva a Grimaldo para hacer una operación económica en un futuro no muy lejano. Y que también se beneficie Cristal. Ahora se explica uno por qué Cristal estaba aguantando los cupos extranjeros. Sí, también. Porque estaba en la posibilidad de que Joao Grimaldo u otro jugador... Y con esta salida fuera al extranjero. Si no hacen una oferta por canchita es porque no lo quieren. O sea, ahora a partir de la salida de Joao Grimaldo, si yo fuera Joao Grimaldo, hago una propuesta. Como se recuerda, Joao Grimaldo fue elegido el mejor jugador joven de la pasada campaña en la Liga 1, ya que fue de los más desequilibrantes en el torre local, pero también en la Copa Libertadores, donde dejó mal parado a varios defensores del Huracán de Argentina, del Fluminense de Brasil, del Real Play de Argentina o del Strongest de Bolivia. Cosa que lo llevó a ser convocado a la selección peruana por Juan Reynoso para disputar las centrales sudamericanas. Y luego de estar negociando con clubes europeos, que hay que aclarar que no fue humo, ya que hubieron sondeos y ofertas, pero ninguna convenció a la diligencia bajo puntina, tal como lo habría hecho esta del Belgrano de Córdoba, que dicho sea de paso, estuvo peleando el título de la Copa de la Liga Profesional de la Argentina, cayendo en los cuartos de final ante River Plate, aunque les alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana de este 2024, a la espera del sorteo de la fase de grupos, para conocer a sus rivales en este torneo de Comeol. Sin embargo, por este movimiento hay muchas críticas, porque se menciona que a un equipo chico de la Argentina, y ni siquiera a una liga de menor orden de las top europeas. Es así que tanto hinchas como antihinchas del cristal, no les parece que Grimaldo se vaya al pirata cordobés. Por ahora solo que esperar la oficialización de este movimiento. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién vendrá a reemplazarlo? Donde el primero que tendrían en carpeta sería a un ex-Rimense, Canchita González. Así lo indicó el predesportivo Jean-Marc Indueñas en RP. Cristal no ha hecho ninguna, o sea, no ha habido un contacto oficial, no ha hecho un contacto, digamos, para conocer la situación del jugador. Hace mucho tiempo atrás, en su momento, sí hubo, para ver en qué estaba Christopher González en Arabia, pero al menos nosotros lo que podemos recoger del lado del jugador es que primero, y la prioridad que tienen ellos es poder liberarse del contrato vigente que tienen con el equipo de la segunda división de Arabia, y a partir de ahí recién, y a partir de ahí recién, tomar en consideración una posible oferta. Porque para ellos, repito, la prioridad es que el jugador se pueda liberar, y Cristal, a día de hoy, y a esta hora, no es que haya hecho una propuesta formal para contar con... Pero, espera, si se libera del equipo de Arabia. Sí, claro. Es un jugador que nunca dejó de gustar, es un jugador que sienten ellos, y esto lo digo con conocimiento de causa, que es muy de la casa. Que sienten que al momento de irse canchita, se termina yendo un jugador muy, muy de la casa, y que si hay una oportunidad de mercado, como ellos le llaman, podrían considerarlo. Y lo único que podría cambiar es una posible partida de Grimaldo, solo con una oferta concreta e interés real de un equipo del exterior. Hay que agregar, y como se los informamos, canchita, que estaría por hora, más cerca de Ate que de la Florida, que se podría abrir una nueva novela en nuestro rompí, aunque no sería la única opción que manejarían en Cristal para suplir a Joao Grimaldo. La información la trae el comunicador Giovanni Jesús Vicente. Tras la venta de Joao Grimaldo del club peruano Sporting Cristal, en conversaciones avanzadas con Almagro de la Argentina, por el fichaje del extremo argentino Alexis Cuello, actual jugador del Almagro de la primera B, todo se define en los próximos días. Este Alexis Cuello es un atacante argentino de 23 años, que jugó casi toda su corta carrera profesional en el Racing Club de Avenida, donde jugó hasta la Copa Sudamericana, aunque luego fue vendido al Almagro de la segunda división, donde el año pasado explotó con 8 goles y 2 asistencias en 35 partidos disputados, por lo que su valor en el mercado está el alza. Veremos entonces a quién trae en la florida, ante la inminente salida de Joao Grimaldo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!